Me gustan los parties y las desveladas Lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre, el ambiente me prende Yo así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se escapa de su destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando le estrua la lucida La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesura no tiene respeto Se lleva de todo agarra parejo Quiero estar contento Mientras llega el día de vestir de enero A toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que lloren No quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro música de banda Écheme loquera y una de bucanas Por si hay otra vida Seguiré la parranda Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando le estrua la lucida La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesura no tiene respeto Se lleva de todo agarra parejo Quiero estar contento Mientras llega el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumplan mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que lloren No quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro música de banda Écheme loquera y una de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parranda